Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Qué tal? Bueno, estamos aquí Pirina y yo para decirles que no siempre durante los rodajes salen las cosas como uno espera, ¿verdad? Sí, yo quiero disculparme con mi compañero porque sí siento que para esas escenas donde él me enseña a manejar yo debí practicar un poquito antes, perdóname. No, no, no pasa nada, es cuestión de práctica. Sí. Bueno, vea, mejor. No, Pirina, no, no, le dije primero, no quita, no quita.